La resaca de la llamada de la cantante al programa Sálvame Naranja aún perdura en Telecinco. Los más de 80 minutos que la tonadillera se mantuvo al teléfono en una conversación histórica ha reportado cifras estratosféricas de ser a la cadena grande de Mediaset. Y no sólo el viernes en el momento en que tuvo lugar el épico acontecimiento sino durante todo el fin de semana e inicio de esta vigente. Encontró en territorio Comanche el lugar donde realizar su particular catarsis. Si bien es cierto, el gesto de «levantar el teléfono» ha servido como revulsivo para que el núcleo duro del clan Pantoja vuelva al trabajo a marchas forzadas. Isabel Pantoja Isabel Pantoja en el bautizo de su nieta Carlota. G3 La famosa intervención en directo del artista ha vuelto a poner su nombre sobre mesas empresariales que antes no la barajaban. Es el caso de la agencia que lleva la cuenta de Sesderma, una marca de cosméticos que ha contado con el amadrinamiento de Pantoja para la inauguración de su nueva sede en Valencia por una cantidad superior a los 100.000 euros, tal y como publicó jaleos en exclusiva. Además, Isabel tiene previsto volver a los escenarios de forma inminente, momento adecuado para desenvolverse donde mejor lo hace. La madre de Isa y Kiko cuenta con el favor del público y su popularidad ha aumentado tras mostrarse transparente y dolida por los desaires de su Benjamina. Isa Pantoja Isa Pantoja en «GHVIP». Telecinco «Estoy contenta de que mi hija esté dentro de la casa de gran hermano VIP porque por lo menos ahí dentro sé dónde está», relataba Pantoja, para sorpresa de colaboradores y espectadores. Fue de las primeras anunciadas aunque de las últimas confirmadas para esta edición del reality de convivencia. Su convulso verano, su continua exposición tras la ruptura con el padre de su hijo y el inicio de su romance con el reguetonero Omar Suárez la han llevado hasta la casa de Guadalix, no sin antes dejar, a golpe de talonario, una entrevista a la «archienemiga» de su madre, Mila Ximénez, 66, el motivo de la llamada. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una mujer que en un discurso revestido de altivez folclórica pedía auxilio incluso a quienes han despotricado de ella por defecto durante décadas. La citada entrevista y la ausencia de un mensaje informando a Isabel de que entraba en GH VIP supuso que la artista Stolleis en el programa Vespertino de Telecinco, favoreciendo el foco a su hija dentro del programa. Kiko Rivera Kiko Rivera G3 Tras 180 días de baja por depresión, el DJ volvió a los escenarios este viernes 21 de septiembre, casualmente el mismo día en que reaparecía su madre a pocos kilómetros de allí. A última hora, Kiko contraprogramó e hizo su vuelta oficial al trabajo en las fiestas de Mula, en Murcia, donde se organizó un festival en el que el hermano de Isa compartió escenario con Dr. Bellido y la cantante Ana Mena, el próximo 28 de septiembre, además, pinchará el león, tal y como recogió este periódico en primicia. Por mi experiencia, en León le pagarán entre 6.000 y 9.000 euros. Probablemente, esté entre los mejores pagados de las fiestas de este año, comenta a este periódico una fuente experta y cualificada en el sector de los eventos musicales, Dulce de la Piedra Dulce de la Piedra en Sábado Deluxe. Telecinco la mano que mece la cuna. La que fue mi empleada de hogar durante 22 años, espetaba a Isabel cargando contra la niñera de su hija. La persona en quien depositó toda su confianza y que con el tiempo se ha revuelto en su contra. No sólo por supuesta protección a la que ella llama, su niña, sino porque con el tiempo confesó haber padecido penurias y situaciones de irregularidad intramuros de Cantora. Lo de esa señora es una deslealtad absoluta, concluía Pantoja su alegato sobre Dulce, 50, evitando en todo momento mencionar su nombre. Ahora la catalana vuelve a las andadas y a su trabajo en los últimos años conceder una entrevista en horario de máxima audiencia despotricando de la que fuera su jefa. Anabel Pantoja Ver esta publicación en Instagram guarda tu alma, yo te la cuido hasta que vengas. Una publicación compartida de Anabel Pantoja, arroba Anabel Pantoja 00, el 19 de septiembre, 2018 a las 12 y 14 del mediodía PDT El deseo de su tía cada vez toma más forma. En su principio, la sobrina del artista basaba su vida laboral en colaborar en programas de televisión donde se desgañitaba en defensa de su familia. Ahora, además de eso, Anabel Pantoja, 32, ejerce de influencer en las redes sociales donde atesora 535.000 seguidores, colabora con firmas de moda, acude a determinados eventos en los que cobra por su presencia y continúa trabajando para el equipo de producción de su tía Isabel cuando se embarca en una gira. Su nombre y más concretamente su apellido vuelve a estar al alza Agustín Pantoja Isabel y Agustín Pantoja, G3 hermano pequeño y mano derecha de Isabel desde tiempos inmemoriales. Hace las veces de representante, road manager e incansable compañero en sus momentos más duros. Agustín Pantoja, 54, vuelve a tener trabajo, negocia contratos para su hermana y empieza la puesta a punto para la que va a ser su gira en los próximos meses. En concreto, Cristina Atárrega, la presentadora y encargada de cerrar el evento de Isabel Pantoja en Valencia, confirmó que sus conversaciones contractuales para el amadrinamiento de Sesderma fueron con Agustín Cael encargado de cerrar sus impresionantes honorarios. Más información, Chabelita, sobre Isabel Pantoja, a mi madre le he dado todo, hasta dinero.